Que por fin saliste de ese gran encarte que me conducí Ay, tú no quieres convencerte, y yo estoy más que convencido Que aunque amé todo, todo de ti, ya te puse en el olvido Poco a poco ibas minando ese sentimiento que entregabas y ofrecí Tú jugaste a no quererme, se invirtió la cosa, yo ahora no te quiero a ti Sal con tus amigas, busca a quien te invite, toma tu notar, anda y sé feliz Dile al que te escuche que por fin saliste de ese gran encarte que me conducí Ponte más boquita, dedícate tiempo, que eso reclamaba cuando estaba yo Que te vaya lindo, busca otros amores, que con este tipo no lo tengo Acepto toda culpa que me vas a echar, acepto que me obvio frente a los demás Que eso no me importa, más nada que decir Sal con tus amigas, busca a quien te invite, toma tu notar, anda y sé feliz Dile al que te escuche que por fin saliste de ese gran encarte que me convertí En encarte Después de cuatro tragos, vamos a ver quien busca a quien Ay, cana Hoy es el ocho día Y como decía Martín Elías No es da el paso Y bien dejad Pa' que cuando uno no esté lo recuerde Somos los queridos de Serra Bueno pues Yo quiero saber donde están Las mujeres solteras esta noche Los caballeros que todavía a esta hora 3 y 20 de la mañana tan solteros ¿Cuáles son?